La importancia de este 14º encuentro de usarios CICAT, reviste para Colombia un papel importantísimo Porque por primera vez estamos recibiendo delegaciones de la OTAN, países como España, Polonia, Bélgica En este momento que se escogieron a Colombia para reunirnos y hablar sobre los avances tecnológicos En la implementación y desarrollo del programa de catalogación de la defensa Bueno, Colombia desde hace relativamente pocos años ha avanzado mucho y ha avanzado muy bien Ahora está en un momento crucial en el que tiene que pasar una serie de test, de compliance test Que se los pasa a NSPA, en el que participan varios países, que son los países que están encargados de elaborar esos test Y bueno, ahora mismo están en el proceso de inicio de los test Que confiamos que el 31 de enero, que es cuando finaliza el periodo de test, pues los superen perfectamente La función de la Oficina Nacional de Catalogación OTAN del sector defensa en Colombia Es la encargada de identificar, clasificar y dar ese número inequívoco a todos los artículos de abastecimiento de fabricación nacional Quiere decir que todo lo que fabricamos nosotros en el sector defensa Estará identificado ante la OTAN en el banco principal de catálogo Y que podrá ser utilizado por cualquier país OTAN o aquellos que están apadrinados en el nivel 1 y en el nivel 2 Este objetivo estratégico se convierte para la agilidad en las operaciones Agilidad en la formación logística en las operaciones Estamos también en la parte de la contratación estatal En la gestión del medio ambiente, inclusive en la gestión del almacenamiento En la gestión del transporte Todas estas gestiones logísticas van a ser en redundancia, en beneficio para las fuerzas militares, para el sector defensa Nos ha permitido tener ese acercamiento con esas experiencias vividas con países como Polonia, como Bélgica, como España Que nos permite a través de este seminario potencializar el uso de la herramienta CICAD Que es aquella donde nosotros catalogamos los artículos de abastecimiento para ser publicados en la OTAN